A nosotros nos tiene muy preocupada la actitud del gobierno nacional que ha sido muy complaciente con el ejército de la Federación Nacional. Mientras están en unos diálogos en la hermana República del Ecuador, que vuelven a reintegrarse el 10 de mayo, ellos siguen secuestrando, siguen haciendo atentados, siguen volando en los disruptos, contaminando el medio ambiente y eso es a lo que nosotros estamos de acuerdo. Yo creo que cuando el ejército de la Federación Nacional muestre verdaderos hechos de paz, o quiera la paz, el gobierno vuelva a restablecer los diálogos con el ejército de la Federación Nacional. Nosotros sabemos que según las estadísticas del Ministerio de Defensa Nacional, son 1.800 integrantes en armas del ejército de la Federación Nacional y las fuerzas militares son 380 mil aproximadamente. Yo creo que en un acuerdo de paz, donde ellos están mostrando fuerza, donde ellos están mostrando incursiones, donde ellos están mostrando la no voluntad de paz, debemos ese a través de las fuerzas del Estado, poderlos reducir, poderlos capturar o poder hacer una política donde ellos se puedan reintegrar y darle los beneficios a la vida civil.